sean bienvenidos nuevamente a otro vídeo magnífico sensacional y ojo porque es un tutorial si eres un usuario android que te ha pasado la siguiente situación específicamente este vídeo va dirigido para usuarios samsung porque si estás en la situación donde prácticamente olvidaste el código en pantalla y hay que sacar de primera mano que esto va dirigido únicamente para usuarios el tutorial perdón va dirigido para dispositivos primarios es decir que no lo utilices esto para dispositivos que te encuentran en la calle que te lo vendrá en segunda mano únicamente para tus propios dispositivos a modo de utilizar esto 100% en entornos controlados así es que poder remover esta restricción del código de pantalla poder saltar todo esto de una manera fácil y sencilla con qué programa estoy hablando de paz fat android un locker si remover la pantalla de bloqueo de android también bloqueos de frp ahí en samsung en cuestión de minutos de bloqueo del patrón pin huella digital así es que nos permite realizarlo con un sinfín de dispositivos pero me oriento perfectamente con dispositivos samsung porque se comporta de manera genial con modelos samsung así es que eliminar todo tipo de restricciones lo estarás viendo tal cual ahí y bueno obviamente es una herramienta que cuenta con los elementos necesarios para saltar también cuentas de google así es que eso utiliza lo como he dicho en entornos controlados nunca para afectar a dispositivos de terceros ni para las terceras personas así es que pues vámonos ya directo al grano ya tengo aquí lo que es el programa de password android un locker dos métodos que tenemos el quitar el bloqueo de la pantalla el bloqueo la pantalla de dispositivos android incluyendo pin patrón y contraseña y también por el método del frp bueno si accedemos acá tenemos dos opciones una que es quitar prácticamente bloqueo de la pantalla sin pérdida de datos que sólo se admiten los primeros dispositivos de samsung son los de la última gama así es que si tienes los de la última gama versiones del 2022 2021 puedes utilizarlo pero ojo pues debe ser cuestión de probar en las últimas versiones así es que para otros modelos samsung y otros dispositivos se te invita a que utilices quitar el bloqueo de pantalla disponible para la mayoría de los dispositivos así es que dicho esto voy a conectar el dispositivo voy a estar grabando dos pantallas así es que vamos allá vale ya estoy grabando dos pantallas y lo que vamos a hacer es darle clic acá en quitar el bloqueo de la pantalla me destaca que es la solución al problema que es acceder al dispositivo porque se te olvidado el patrón el pin así es que únicamente conectar dispositivos que deseas desbloquear la pantalla tu propio dispositivo no dispositivos de terceros y eliminar la contraseña va a borrar los datos de tu dispositivo es lo que te destaca ahí muy bien enmarcado posteriormente de si le damos clic acá le damos clic acá en siguiente ojo porque obtiene información en línea correspondiente durante el dispositivo del proceso y bueno obviamente acá va dirigido que localiza qué dispositivos tú estás utilizando así es que esto va muy acorde con respecto a tu propio dispositivo si has conectado por ejemplo un dispositivo huawei un dispositivo samsung un dispositivo zt bueno te estará redigiendo a los pasos y el tutorial que te marca ahí y estarás viendo los procesos que si en efecto se trata ahí de marcarte lo que es una guía de acuerdo a lo que es el modelo de tu dispositivo y te destaca que hay que mantener presionar el botón encendido para apagar tu dispositivo después mantener pulsado el botón de volumen ahí esto para dispositivos que cuentan con botones y no tenemos la opción de sin botones de inicio suelta los botones cuando aparezca el logo de samsung y darle clic a no coman para que esta manera comience el proceso cuando aparezca la interfaz y acá entrando al modo de recovery en botón sin botones de inicio de igual manera te destaca acá que puedes hacerlo es utilizando estos tres sencillos pasos posteriormente después dice que hay que seleccionar la opción de wii p data factory reset mediante el botón de volumen esto aplicable para dispositivos que cuentan con el botón de home y los que los que no cuentan seleccionar jesse confirmado después darle en borrar wii pk h partition y también la seleccionada y también la selección de reboot system now de esta manera se elimina el bloqueo de la pantalla con éxito y claro que te va a estar pidiendo una cuenta la cuenta que tengas vinculada a y de google pero hay que ser muy claros y muy fiables con esto esto va a dirigir únicamente para dispositivos que en efecto sean tuyos que ya sabemos que hayas hecho una administración posteriormente ya simplificas todo este paso donde directamente ya puedas realizar una copia de seguridad vía cualquier medio pero siempre es lo fundamental así como lo hacemos en un dispositivo ayer pues también se debe hacer en cualquier dispositivo android así es que es por ello que te consulta dependiendo de lo que conectes las guías indispensables para realizarlo con los botones y después de esto ya te salta lo que es eliminando el bloqueo de pantalla con éxito ya todo el proceso sería desde el propio dispositivo la configuración de lo que es ahí lo que es la red wifi el inicio y las configuraciones previas para poder establecer todo de esta manera garantizable que te estará funcionando y ya el bloqueo de la pantalla estará completamente saltado así es que ya estará viendo todo el avance y desde el dispositivo proceso que puede ser un poco tardado alrededor de unos cinco minutos a 10 para realizarlo todo dependerá de tu agilidad y ya tendremos el dispositivo que en este caso es un dispositivo samsung completamente sin ninguna clase de falla completamente saltando el bloqueo de pantalla así es que te voy a estar dejando password android un locker abajo en la descripción y bueno otras recomendaciones guías extras de password también ahí en descripción hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima máster tuto fuera y y i 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